Triple A, hoy en Chihuahua con el Zorro, son varias presentaciones ya que has tenido en Triple A, no tantas, pero ¿cómo te has sentido en estas presentaciones que has tenido, Zorro? Muy contento, muy a gusto, el darme cuenta que la afición no se olvida de un servidor, y menos un servidor se olvida de esa noble y loable afición. ¿Qué busca el Zorro en su regreso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, fíjate que mi visión era esporádica, pero veo que hay cosas interesantes aquí que hacer, y una de ellas es retos, yo vengo por retos, vengo por buscar un incauto, que se preste, que se dé, que no la haga, sino que la pague, entonces campeonatos, cabelleras, y pues ¿por qué no? Máscaras, puede ser. Oye, hablando de otros temas, te vimos platicando con Conan, ustedes tuvieron una etapa muy interesante en la sociedad, ¿será que podemos volver a verte al lado suyo? Fíjate que, hablamos muchos temas, muchas cosas, recuerdos sobre todo, ¿no? No sería mala idea, ¿no crees? Posiblemente, todo puede pasar. El profeta, no se equivoca.